¿Qué es la endometriosis extrapélvica? En una reciente revisión sistemática de 5.000 artículos en los últimos 20 años que hablaban sobre la endometriosis extrapélvica primaria, se agruparon los artículos y los artículos más frecuentemente publicados fueron los de endometriosis toráxica, para abdominal, viscerales, músculo, nervios extrapélvicos, sistema nervioso central y, curiosamente, artículos de endometriosis nasal. La endometriosis la podemos encontrar en todas las partes del organismo, donde no se ha descrito ha sido en el corazón y en el vaso. Por lo tanto, si nosotros queremos pensar o queremos sospechar este tipo de patología, tenemos que pensar mucho más allá de la pelvis. Este mismo grupo clasificó la endometriosis según el territorio abdominal, el tórax y otros territorios. Así que la endometriosis torácica, la más frecuente fue la endometriosis del diafragma en un 44,5%, la pleural 12.7% y la pulmonar 4.5%, siendo la endometriosis combinada de los territorios en 1.1%. Aquí nosotros tenemos un paciente con una endometriosis en el diafragma, se nota claramente el nódulo que se encuentra en la parte posterior derecha del diafragma, donde más frecuente encontrar endometriosis y lo demuestra la resonancia en ese puntito blanco de mayor captación. También tenemos endometriosis pleural y endometriosis pulmonar. Aquí nosotros tenemos una biopsia donde se muestra la presencia de tejido endometrial en relación al epitelio bronquial. Bueno, tenemos también la endometriosis pulmonar. Aquí es una paciente de 39 años que consulta para hemotisis catamenial recurrente y dentro del estudio que se realizó mostró una broncopía donde se nota la presencia de sangre en uno de los bronquiolos a la mano izquierda. Y en la mano derecha mostramos las imágenes, una imagen en los círculos donde está representada una imagen de virus merilao, sugerente de endometriosis pulmonar en el nódulo superior izquierdo. Y en la mano derecha nosotros encontramos un pulmón más limpio donde estaba fuera del periodo menstrual esta paciente. También encontramos endometriosis pericárdica, una paciente de 45 años que consulta por un dolor toráxico a nivel de esternón y donde se encontraba en las imágenes una masa sugerente de endometriosis que comprometía el pericardio. Ahí lo indica la fecha. Esta paciente se resecó la masa toráxica en dos oportunidades y concomitantemente presentó una endometriosis peluviana que fue operada exitosamente. Aquí tenemos una endometriosis de pariabdominal, paciente post cesárea que consulta por dolor crónico de pariabdominal donde se encuentra un endometrioma y se reseca ampliamente y se recubre con maya. Bueno, los síntomas de la endometriosis son variados, depende en qué órganos se expresan y el momento del ciclo. Pero los más frecuentes son masa palpable, hemorragia cíclica, dolor pariabdominal, hemotórax, dolor toráxico, dolor muscular cíclico, síntomas neurológicos para pacientes con aficiones musculares nerviosas. Por lo tanto, esta entidad es necesaria buscarla y necesaria sospecharla. En un estudio recientemente publicado donde se evaluó la intención de buscar endometriosis estrapélvica en la cavidad, en el tórax, se dio a través de una encuesta y se preguntó si buscaban endometriosis. Solamente el 17% nacía en forma dirigida y el 75% nunca la iba a buscar pocas veces o algunas veces. Por lo tanto, hay que tener en mente esta entidad. Dentro del diagnóstico, la radiología de tórax, el TAC, la resonancia magnética, la broncoscopía, videotoracoscopía y biopsia quirúrgica son herramientas de estudio de la endometriosis estrapélvica. La videotoracoscopía es una herramienta muy importante en el diagnóstico y también en el tratamiento, en este caso, para poder suturar una resección de endometriosis en el difragma. La conclusión, la endometriosis estrapélvica puede no ser tan rara. Los síntomas son variados y dependen del órgano afectado. Existe una asociación muy grande, más alrededor del 60% con la endometriosis pelviana, como lo vimos en los casos previos que les presenté. Es una entidad que puede ser grave y mortal. Requiere una sospecha y una búsqueda activa. Requiere un manejo coordinado multidisciplinario. Un diagnóstico oportuno reduce el riesgo y las complicaciones severas. Muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.